Siempre que te pregunto, que cuando, como y donde, tú siempre me respondes Su seguimiento pensando, pensando Por lo que más tú vienas Quanti, quanti, desayas Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los pies, yo no lo imagined de todo. Quizás, 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 te estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo? ¡Claro! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Gracias!